El primer ministro de Japón, señor Masayoshi Ohira, y su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Tsunao Sonoda, reciben en la residencia oficial del jefe de gobierno del imperio al presidente de la Nación Argentina, Teniente General Jorge Rafael Videla. De esta manera, se inicia la segunda y última ronda de conversaciones de Estado entre los dos países. También participan del encuentro nuestro ministro de Relaciones Exteriores, brigadier Carlos Washington Pastor, y el titular del equipo económico, el doctor José Alfredo Martínez Dios, a cuyo lado se encuentra el embajador argentino, almirante Fraguío. Finalmente, tras la conversación absolutamente privada que sostuvieron en uno de los salones de esta residencia, pasan a este otro, donde van a ser suscriptos los convenios de cooperación técnica y cultural entre Argentina y Japón, cuya firma estará a cargo de los ministros de Relaciones Exteriores, Pastor de Argentina y Sonoda del imperio. Los asistentes de la ceremonia alcanzan los textos a los ministros de Relaciones Exteriores y luego que cada uno haya suscrito el primer ejemplar, como es de regla, se intercambian para que queden respectivamente inicialados por ambos cancilleres. De esta manera, se patentiza uno de los primeros resultados concretos de la visita del presidente Videla al Japón. Asiste a esta ceremonia el Pleno de la Representación Argentina. Finalmente, se efectúa el intercambio formal de los testimonios que ratifican la concreción de este acuerdo que es rubricado por aplausos por parte de la delegación argentina y japonesa y se acerca al presidente Videla para saludar al canciller Sonoda y al primer ministro, señor Ojira, quien a su vez retribuye el saludo del canciller Pastor. Gracias. Gracias. Con esto concluye la segunda y última ronda de negociaciones y además se firma el primer convenio concreto entre Argentina y Japón. Gracias. Gracias.